Entoramos esa palabra sobre estos jóvenes, Señor, que ellos buscarán primero tu justicia, Señor, el ser personas justas ante este mundo lleno de inmundicia, Señor, que primero buscarán ser justos, Señor, en medio de una sociedad que ofrece impureza a Dios. Declaramos que ellos son justos delante de ti, Señor, íntegros, Dios, para que solamente tú ocupes su lugar en ellos. Declaramos, Señor, que en sus vidas tu presencia está, Señor, en donde quiera que vaya, Padre, y que a una incredulidad, Señor, que esté manifiesta en este lugar, Señor, que los haga dudar, Dios, de que estén o no construyendo un becerro, Señor, se quebre toda incredulidad, Señor. Declaramos que ninguna mentira del diablo, Señor, está en ellos sobre su mente, Padre. Declaramos que tú hablas a ellos a través de tu Espíritu Santo, Señor, redargullendo, Señor, y que traes sanidad a sus vidas, Señor, que traes sanidad a cada uno de ellos, Señor, limpiándonos de todo becerro, Señor, limpiándonos de toda impureza, Señor, que el diablo ha querido meter, Señor. Señor, limpia nuestras manos, Señor, y que nuestras manos solamente te adoren, Señor, que nuestras manos no sirvan para construir becerros de oro en idolatría hacia nosotros mismos, Señor, sino que sean un conducto de bendición, Señor, que cada que alzamos manos te demos la gloria a ti y la honra, Señor, y no trabajarlo, Señor, para desviar nuestra mirada en nuestro Creador Dios. Gracias, Señor, gracias por este momento tan especial, Señor, porque tu presencia, Señor, es real en nuestras vidas, Padre. Gracias, amado Dios, queremos que seas tú el centro de nuestra vida, Señor, y en tus manos estamos, Padre bendito, en Cristo Jesús, Señor, amado Dios. Amén. Amén.